Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces, y en este video estamos hablando sobre cómo y cuándo tú deberías crear una LLC cuando están invirtiendo en bienes raíces aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en la China, donde sea. Rapidito, vamos a comenzar con la definición de la LLC, si significa Limited Liability Company, es una compañía, un tipo de compañía. Cuando tú creas una compañía, hay diferentes tipos de estructuras que la ley creó para tú definir cómo es que opera tu compañía, y la LLC es simplemente un tipo de compañía. Dicho eso, es la que es preferida para bienes raíces, usualmente, porque te protege de ciertas demandas o problemas que pudieran ocurrir cuando tú eres dueño de una propiedad o de un activo. En otras palabras, el comprarla a nombre de la compañía significa que tú no eres el dueño, la compañía, la LLC, es el dueño de la propiedad, y que si le pasa algo, de una demanda o lo que sea, pues demandan a la LLC. Claro está. Esto es simplemente un primer nivel de seguridad. O sea, existen otras maneras para tú continuar protegiéndote. Pero en Arroyo Habichuela, por eso es que las personas, cuando están comprando propiedades de inversión, compran a nombre de esa compañía. ¿Y cuándo o cómo tú la deberías de crear? Pues mira, vamos a empezar con el cómo. El cómo es bien sencillo, porque el cómo crear una compañía, creo que está alrededor de 200, 300 dólares, y lo haces en el mismo gobierno. En el mismo gobierno hay unas páginas del Departamento del Estado, aquí en Puerto Rico, en la cual tú puedes crear tu compañía, registrarla por internet, te toma, qué sé yo, 15, 20 minutos. A mí no me gusta hacerlo así. A mí no me gusta hacer esas cosas yo. Yo lo que hago es que tengo a mi abogado y mi abogado es el que me crea la compañía y me crea todos los documentos que hacen falta para que esa compañía se cree de la manera correcta y, sobre todo, que me hacen falta a mí para cuando yo vaya a abrir la cuenta del banco, yo tener todos los documentos debidamente creados. Y créeme que tú puedes crear compañía de la manera incorrecta con falta de documentación. Cuando vas a abrir tu cuenta del banco, te van a dar cuenta que te van a pedir un montón de documentos que tú no tienes. Especialmente la persona que registra la compañía, eso se convierte en una información pública. Y a mí no necesariamente me gusta el concepto de que todo el mundo sepa cuáles son todas las compañías que tú tienes. Tú siempre quieres pensar de la manera legal, siempre protegerte. Así que es bien importante que tú decidas cómo lo quieres hacer. Si lo quieres hacer barato, pues hazlo tú solo. Yo no lo recomiendo así. Me parece que lo barato sale caro. Recomiendo que vayas donde un abogado y que él sea el que te structure toda la compañía basado en el uso que tú quieres hacer. También sería bueno que hablaras con un CPA o contable para que también te cree toda la debida documentación en Hacienda. Cosa de que tú puedas comenzar a recibir pagos, recibir ingresos, porque obviamente estás creando la compañía para comprar una propiedad. Ahora bien, ¿en qué momento es que tú deberías crear esta compañía? Pues el crear una compañía tiene un costo. Ya sea porque le estás pagando al abogado, le estás pagando al Estado, o porque le estás pagando un CPA. Probablemente le vas a pagar a las tres personas. Eso tiene un costo. Dicho que tiene un costo, pues no la crees a menos que tú tengas ya un contrato de opción. Ya cuando tú tienes la propiedad negociada y ya tú vas a entrar en un contrato de opción, en ese momento dado es que tú puedes ir y crear la compañía. Porque ya tú sabes que vas a comprar la propiedad. Si lo haces antes, estás perdiendo tiempo y te estás desenfocando. ¿Por qué desenfocando? Porque estás invirtiendo tiempo en algo que no produce negocio. O sea, el tú hacer una compañía no produce que a ti te acepten una oferta. Lo que produce que a ti te acepten una oferta es tú enviar ofertas, someter ofertas y negociar y renegociar y ir back and forth. Así que cuando tú estás invirtiendo en bienes raíces, las únicas tres cosas que importan es buscar propiedades, analizar propiedades y hacer ofertas. Crear compañía no está en esas tres cosas. Dicho eso, solamente créala cuando ya tengas ese contrato de opción firmado. Lo tienes firmado. ¿Estás listo para comprar la propiedad? Ah, pues perfecto. Déjame ir a crear la compañía. Volvemos. ¿No la crees tú mismo? De hacer otra persona que la cree. Esa es mi opinión. De tal manera, tú empiezas a comprar propiedades no a nombre tuyo, a nombre de la corporación, de la LLC. ¿Pero quién es el dueño de la LLC? Pues eres tú. ¿OK? Pues perfecto. Sigue siendo tuya la propiedad. Lo que pasa es que las escrituras no están a tu nombre. Las escrituras están a nombre de la LLC. Y el otro beneficio que tiene esto es que a la hora de la contabilidad, se te hace bien fácil mantener la contabilidad porque tú sabes cuánto gastaste en la propiedad, cuánto ingresaste, porque tienes todo separado, porque tienes su propia cuenta comercial, porque tienes su propia estructura legal y no estás mezclando las cosas por acá, que es lo que hacen muchas personas. Si tú lo vas a hacer, si tú vas a crecer tu negocio o vas a lanzar tu negocio de renta y lo quieres crecer, hazlo de manera profesional. Y para eso hay tres opciones. La primera es, en este video hay un enlace. Y en ese enlace, perdón, en este video hay una descripción. Y en esa descripción hay unos enlaces. El primero, un entrenamiento gratis que te explica desde la A hasta la Z más información de cómo comenzar tu negocio de renta. El segundo es un enlace para nuestro próximo seminario, si es que te gusta estar en persona. Se va a hacer en San Juan, en Condado, en El Mario. Espectacular. El tercer enlace es, para una llamada de orientación con mi equipo, a ver si nosotros te podemos dar un poco más de claridad o dirección y saber cuáles son tus metas que tú quieres lograr dentro de este negocio. De esas tres opciones, las tres son espectaculares. La única opción que no funciona es que no hagan nada. En vez de ver otro video y buscar más información, abre la descripción y entra en ese enlace ahora para que obtenga un poco de valor, un poco más de claridad de lo que tienes ahora mismo. Mi nombre es Eduardo Yoy y soy inversionista de bienes raíces. Todos los días hacemos un, lanzamos un video como este para inspirar al latino a que recupere el control de su futuro utilizando bienes raíces como ese vehículo de transformación. Por eso fue que creamos, acá en este lado, perdón, por eso fue que creamos FIRE, nuestra comunidad, futura inversionista de real estate es una comunidad para latinos que quieren crecer dentro de bienes raíces y saben que es más fácil hacerlo en grupo, saben que es más fácil hacerlo en comunidad que hacerlo solo. Si tú piensas igual que nosotros, bienvenido sea. En los enlaces hay diferentes oportunidades para que te contactes con nosotros. Mi nombre es Eduardo Yoy, inversionista de bienes raíces. Hasta luego.